Contigo, crezco. Este es el lema elegido este año por la parroquia de San Francisco de Asís de Alepo para la escuela de verano. Durante dos meses, 350 jóvenes podrán participar en diferentes cursos, desde canto a deporte, pasando por talleres artísticos y lingüísticos. Contigo, crezco. Contigo, crezco. Con Cristo crecemos, y crecemos todos juntos, porque no podemos crecer en Cristo si no crecemos juntos. Crecemos juntos si creemos en la paz, en la aceptación del otro y si podemos vivir nuestros propios valores humanos y cristianos. Estamos juntos, y seguramente no podemos vivir nuestros valores humanos y cristianos. Un tema que, como se subraya en el comunicado de prensa, nace del deseo común tanto de padres como de la Iglesia de que nuestros chicos crezcan, desde el punto de vista humano y espiritual, como Jesús en la Casa de Nazaret, en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Nuestro objetivo es hacer crecer a los chicos, no solo traerlos aquí y hacerles jugar. Claro que queremos que jueguen, que estén contentos, pero al mismo tiempo que puedan hacer algo que les mejore. Un proyecto que este año se extiende al resto de parroquias de otros ritos de la ciudad. Un compromiso de ayudar a crecer a estos chicos como discípulos de Cristo. Poner en el centro el bien de cada uno y ponerlos en condiciones de desarrollar sus capacidades es uno de los objetivos principales de esta escuela. Queremos que esta escuela de verano sea para ellos un oasis feliz, una fuente de alegría en sus vidas. Deseo que puedan mejorar su relación con Jesús y al mismo tiempo que crezcan sus talentos y practicarlos. Una escuela de verano que trae alegría, esperanza y paz al corazón de Alepo.